En Semana Santa, edición especial, debate semanal. No, no sé, todavía no. ¿No conoces los candidatos? Sí, sí, los conozco, pero todavía no. No ha decidido. Todavía no. ¿Y para el Congreso? Tampoco. Todavía no estoy informado. A 15 días de las elecciones nacionales. Pues si mañana fueran las elecciones, ¿usted para quién votaría? ¿Para el sillón? Para ninguno. Para ninguno. Sondeo en las calles de Huaraz, Vox Populi. Resultados arrojan que el gran porcentaje de huaracinos aún no deciden su voto. Claro, yo tenía mi preferencia, ¿no? Y lo que es Julio Guzmán. Pero desde que se salió, yo prácticamente no sé a quién elegir. Estoy por eso, estoy en dudas. Además, frente a frente, el gran debate de candidatos al Congreso. ¿Cuáles son sus propuestas? Este domingo estaré en el programa Debate Semanal. Mari Melgarejo, de Fuerza Popular. Este domingo estaré en Debate Semanal. Jimmy Ponce, de Acción Popular. Este domingo nos vemos en Debate Semanal. y María Elena Foronda, del Frente Amplio. Usted también podrá interrogarlos. Debate Semanal. Sensacional edición, este domingo, en el horario que usted eligió, 7 de la mañana, Red TV.